María, ¿ya sabes cómo votar el 8 de diciembre? La verdad, no. Es muy fácil, te explico. Primero, buscamos el tarjetón de color rojo. Luego, deslizamos el dedo sobre seleccionar todo. Después, revisamos en la pantalla que se marque todo. Así, verificado eso, presionamos votar y listo. Así de fácil. Super fácil. Vota arriba y en el centro. Vota PCB.